La vieja escuela, se está envejeciendo una generación que no usó redes sociales en su juventud, la que llenaba un chismógrafo en un cuaderno, que era equivalente al Facebook de hoy, la generación que conquistaba con una nota en papelito doblado, que era el WhatsApp de la época, quien en su Spotify fue la emisora a través de la cual dedicaba canciones para enamorar y que para tener su lista de reproducción tenían que grabar en un casete. El Netflix era la tienda de alquiler de películas en VHS Baby Max y donde se reunían por horas a verlas con amigos. Una generación que escribió poemas y acrósticos en esquelas, regalaba credenciales, peluches, rosas y chocolatinas. La generación de las minitecas, fiestas zanahorias, fiestas de 15 años, serenatas, una generación que irradiaba romanticismo en cada gesto y cada acto. Su legado nos recuerda la belleza de las conexiones humanas, la ternura de los detalles y la importancia de cultivar el amor y la amistad en todas las formas posibles. Los jóvenes de hoy en día no comprenden muchas de estas bellas costumbres. ¡Viva la generación de la vieja escuela! ¡Viva la generación de la vieja escuela!